¿Qué son las creencias? Con lo cual os puedo contar un poco la parte más científica, más teórica de qué es una creencia. Uno puede deshacerse de un mosquito, de un acorazado y hasta de una pareja, pero no puede deshacerse de un cuerpo. ¿Qué son las creencias? Las creencias que tenemos nosotros, que vienen inicialmente familiares, educativas, morales, sino que empiezas a entender que todo forma parte de un proceso, empiezas a trabajar esa aceptación. No hay más creencias, realmente es todo tan unido, que el mundo está tan completamente unido, que es imposible que nosotros saquemos una pizca de creencia de algo que pensemos que nos afecta. O sea, ¿existe la maldad en el universo? Porque si piensas que existe el mal, oye, es una creencia, como si yo puedo pensar que no lo existe, es una creencia. Simplemente, ¿cuál es tu reacción, incluso química, de tu cuerpo cuando piensas que alguien te está haciendo algo mal? ¿Te alteras? ¿Pierdes la paz? Esos son los resultados. Sin ser crédulo ni incrédulo, recibe sin prejuicio. Recibe sin prejuicio. Para que lo meditemos, para que lo pensemos por dentro, para que seamos testigos de nuestra propia mente. Que nos veamos desde fuera, que veamos cómo estamos pensando cada uno de nosotros. Piensa por ti mismo. Wake up. Luego tú corta, por fin. Me ha dicho Aless, que me enrollo mucho con las presentaciones. Me corte ahí un poquillo. Perdón. Ya, ya tenías que estar. Ya, ya. Gracias, gracias, Aless. Corta lo todo, corta lo todo, pero déjame dar las gracias. Sobre todo a los que venís, a los que nos ven por televisión o YouTube, o YouTubidentes, como se diga. Y a los ponentes, Rocío, David que está en Londres, Marcelo, no sé si venía luego, Ernesto, Luis Pablo, y hoy incorporamos ahí Virginia. Gracias por venir. Sabe mucho Virginia de Gerardo. Será un lujo contar con ella. Bueno, me hace mucha ilusión hoy la ponencia. Vamos a hablar de las creencias y los sentimientos. Perdón, y los pensamientos. Las creencias, como sabéis, es para mí el motivo principal de todo esto. Hacernos eco de cuál es nuestro sistema de creencias, cómo estamos viendo el mundo, con qué gafas miramos la realidad. Y hablar de ello hoy, pues, me parece espectacular. Las creencias. Me gustaría que habláramos de tres cosas en las creencias, o que para mí son importantes. Una, como decía, con qué gafas vemos la realidad. Lo que hemos comentado a veces, que seamos conscientes. Yo creo, por ejemplo, que sí, siempre pongo los mismos ejemplos, pero para enfatizarlo. ¿Creo que existe el bien y el mal? O sea, yo creo que existe el mal. Pues es una forma de autoexaminarme cómo yo estoy viendo la realidad. Yo creo que existe la justicia o la injusticia. Creo que existe el culpable. Creo que existe la propiedad, incluso. Yo me creo propietario de algo. Por mucho que mi sistema tenga un título de propiedad de algo, o soy un administrador. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Por un lado, hablar de este tema. Luego profundizaremos. Por otro lado, verificar, que pudiéramos verificar si las creencias que tenemos son verdaderas o son falsas. Más o menos. ¿Qué porcentaje de creencias son verdaderas y qué porcentaje de creencias son falsas? ¿Cómo verificarlo? Con los resultados. Por eso, al final, siempre, como decía Jaiardo, nunca me creáis nada. Verificar los resultados. ¿Con qué sistema estáis operando? ¿Cuáles son lo que estáis obteniendo de frutos en la vida? Y va a ser una consecuencia de cómo estáis operando. Y estáis operando en función de vuestras creencias. ¿Cómo verificar estos resultados? Bueno, pues, como siempre decimos, ¿cómo me fluyen los recursos? ¿Me he peleado con la vida? ¿Los recursos me van bien? ¿Cómo me fluyen las relaciones personales? ¿Tengo buenas amistades? ¿Tengo gente que me quiere? ¿Tengo buenos grupos? ¿Cómo es mi salud? ¿Estoy enfermo por mucho que me cuide o no, o cuando va muy bien? ¿Cómo me adapto a lo que sucede en la vida? ¿Estoy en conflicto con la política, con la situación, con el país, con mis vecinos? Bueno, pues, eso, si estoy, entre comillas, teniendo no los resultados esperados, es por mi sistema de creencias. Algo... Perdón. La culpa es mía, ¿eh? La pastilla. No, es la pastilla. Bueno, sí, seguimos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo verificar las creencias que tengo? Si son creencias de verdad o son creencias que pueden ser falsas, por los resultados. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Todos, más o menos, nos hemos, iba a decir, casado. O nos hemos metido en alguna relación con la intención de ser felices y que eso funcione. Y muchas veces nos hemos divorciado o no funciona o 500.000 ejemplos así en la vida. ¿Por qué no está funcionando? ¿O por qué no ha funcionado? Y solo por una razón. Porque la información que yo he aplicado a esa situación era errónea. Es como si yo mañana, no sé, pues si os gusta cocinar, voy a poner un ejemplo. Y yo aplico una información errónea, pues no me va a salir bien el besugo a la plancha. Pero si yo tengo la información correcta, me va a salir bien el resultado. Si a mí no me están saliendo bien las relaciones, es porque estoy aplicando seguro una información errónea. Bueno, pues es una verificación de los resultados de que algo no estoy haciendo. Esa es la segunda temática que me gustaría que tratáramos. Y la tercera, como me han dicho varios, y agradezco a Francisca que siempre me lo dice, lo más difícil es cómo, si soy consciente, verifico que mis creencias a lo mejor no están funcionando bien, cómo cambio las creencias. Cómo las transformo. Cómo hago para tener otras creencias. Cómo quito unas e instalo otras, que es muy difícil. Bueno, pues eso lo podemos tratar luego más adelante. Ya adelanto y doy pie a la segunda parte de la charla de la conferencia, que la principal herramienta para transmutar las creencias, cambiar unas por otras, es con el pensamiento. Por eso están hilados los dos, creencias y pensamientos, por eso vamos a hablar de los pensamientos. Ya os doy paso, solo por acabar. Creemos en algo, tenemos fe en las cosas, hasta que sabemos. Y toda esta alquimia, el pensamiento, toda esta transformación de los pensamientos, es para dejar de tener creencias y saber. De esto va la vida, de cada vez tener más información, cada vez saber más. En la medida que yo ya sabiendo, yo ya no tengo que creer en las cosas, yo no tengo que tener fe en las cosas. Ya las voy a... Si yo os pregunto si tenéis fe o creéis que esta noche sabéis llegar a casa, ya lo sabéis. No hace falta creer. Pero si yo mañana te digo, vete a un lago en medio de no sé qué y te doy unas coordenadas, tú vas a tener fe hasta que llegues, si es que llegas, que estás en el lago, que estás por donde hay, pero no sabes. Bueno, cuando ya sepas, ya no crees en eso. Bueno, pues igual que creo que la... como se dice siempre, ¿no? Pues ¿crees que la tierra es redonda? No, no, lo sé. No tengo que tener fe de... Antiguamente sí, cuando eso no se sabía. Bueno, pues tenemos que en todo esto intentar cada vez saber más. Ese es el proceso de la vida. Saber más, tener más información, subir nuestro nivel de conciencia, tener más sabiduría. Bueno. Ya, me corto. ¿Empiezo yo? Bueno, como queráis. Bueno, no sé. Lo que resuena a cada uno. Esto sí, vamos por orden. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí. Iñaki ya lo sabe, para mí esto es, bueno, es un lujo. También Rocío me conoce hace tiempo de esto, ¿no? Y escuchándote, Iñaki, yo venía con tres cosas hablando de las creencias, ¿no? Que efectivamente eran, ¿qué son las creencias? ¿No? Una parte más teórica. Yo soy psicóloga, con lo cual os puedo contar un poco la parte más científica, más teórica de qué es una creencia. También me gustaría más una conversación, pero bueno, ya me han dicho que primero hacemos una introducción, ¿no? Y luego ya conversamos. Después, lo que bien dice Iñaki, ¿no? Entre la diferencia entre creer y saber. Qué distinto es, ¿no? Yo creo que, o yo sé hacer algo, ¿no? Y la tercera es, pues efectivamente, cómo hago ese cambio de pensamiento, ¿no? Entonces, empezando por la primera, ¿qué son las creencias? Preguntaréis, ¿no? Técnicamente, los psicólogos a las creencias le dicen que es una interpretación considerada como un hecho. Entonces, es importante diferenciar entre la interpretación y el hecho, ¿no? Y ahí, os digo, la razón por la que Iñaki le ha sonado el teléfono es porque le voy a pedir que os mande una foto al grupo de WhatsApp de Iñaki, ¿eh? Para que entendamos de una manera muy práctica la diferencia entre, bueno, pues esta parte, si no te importa mandarles el WhatsApp, ¿eh? Podemos mandar un WhatsApp en un momento. Sí, 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 yo lo mando, no te preocupes. Bueno, pero es que, digo, os quería hacer una pregunta, ¿no? En vuestro caso, esa diferencia entre un hecho y una interpretación, interpretación es algo que tú estás poniendo esas gafas que comentaba antes Iñaki, ¿no? Es decir, estás poniendo tu experiencia, tus ideas previas, incluso tus traumas, ¿no? Las experiencias duras que has vivido durante tu vida. Esas gafas son esa, esa. Y vamos a ver la diferencia entre esa parte de interpretación y un hecho, ¿no? ¿El hecho qué es? Es algo que está aconteciendo de una manera real. Es decir, el hecho actual es que estamos en una sala, no sé el número de personas que estamos aquí, pongamos que somos 20, 30 personas, que yo estoy hablando y vosotros me estáis escuchando, que hay una cámara que se está grabando, que Iñaki está mandando un WhatsApp. Esos son hechos, ¿no? La interpretación es, joe, esta sala está muy caliente o la gente me mira y no sé si les está gustando, no sé si esta charla va a ser suficientemente atractiva, esta chica no sé qué me está contando, no termino de entender, estoy interpretando qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque lo estoy haciendo desde mi experiencia y desde mis gafas. Entonces, cuando hacemos una interpretación y consideramos que eso es un hecho, las charlas de Iñaki son maravillosas, pues tenemos una visión distinta de si viene alguien pensando que esta charla es un rollo, ¿no? La charla es lo mismo, es un hecho, la interpretación es cómo yo afronto la situación, ¿no? Pues estoy mandando una foto de un puente, de un puente que dicen que es el puente más peligroso del mundo. El hecho es que es un puente, ¿no? Eso es un hecho. Y ahora la pregunta es, ¿quién cruzaría ese puente así a la primera? Y decir, ¡joder! ¿Cómo mola? ¿Alguien diría cómo mola? ¿Eh? Por aquí están diciendo no. Hay alguno que dice, ¿tú? ¿Tú dirías? ¿Molaría? No, 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 tampoco. Bueno, seguro esta foto se la he enseñado a mucha gente y hay mucha gente que aunque os parezca mentira, le parece una aventura. Es su puente de todos los días. Mira, es su puente de todos los días. ¿Y cómo llegas al final del día? No sé. Me encanta, ¿no? Está el rocío, es el puente de todos los días, ¿no? Es su puente, ¿no? Y hay gente que viene por aquí que me decían, yo por ese puente, ¿no? No paso, vamos, ni loco. Si has dicho que es el más peligroso del mundo, el 90% no lo ha pronunciado. Eso es que he hecho un poco la trampa, efectivamente, porque no tengo aquí la imagen, pero bueno, era por explicarlo a cámara un poco, ¿eh? Muy bueno, muy buena esa pregunta, muy buena esa pregunta. ¿Qué hay abajo y qué hay al otro lado? Muy buena esa pregunta. Bueno, os estáis dando cuenta vuestro cerebro, lo que ha hecho al ver la foto es poner en marcha vuestras creencias, vuestras interpretaciones, vuestras experiencias, y eso hace que vuestro cerebro os ponga en alerta, os diga, cómo mola el puente, ¿no? Es diferente de la interpretación al hecho, ¿no? Es distinto, el hecho es un puente, es verdad que he hecho spoiler y he dicho que es el más curioso del mundo, eso dicen, ¿eh? Pero ahora os voy a contar, porque no hay más fotos, si pudiera os las enseñaría, si no entrar y ponéis el puente más curioso del mundo en Google y lo encontraréis. Entonces, es un puente que es el único paso que hay hacia un pueblecito que está al fondo de la montaña del otro lado de ese lago, que es el final de un glaciar. Es decir, que si te caes, la pregunta es si te caes, el agua está congelada, ¿verdad? O sea que, pero resulta que es el único paso para llegar a casa, como dice Rocío, ¿vale? La casa de Rocío, que ya lo ha visto como el símil de su día a día, hay muchas personas que necesitan cruzar ese puente cada día y cruzan con sus niños en brazos, con la compra, con cosas que tienen que, ¿vale? Entonces, os pongo este ejemplo porque es muy gráfico de entender, cuando tú crees que ese puente es muy peligroso, ¿cómo crees que se pone el cuerpo? Tenso, tenso, alerta, ¿no? O sea, súper nervioso, tal, ¿no? Bueno, pues imagínate un puente que cuelga, pues encima si tú estás nervioso y tenso, pues el puente encima es que se mueve. Entonces, corroboras que tú lo que crees se confirma, ¿no? Esto no es ya una, empiezas, no, esto ya no es una creencia mía, Iñaki, esto ya es verdad, esto es una verdad, ¿no? Pero resulta que no, que cruza la mamá con sus niños y ellos saben que la tabla del puente tiene la perfecta distancia de un paso humano, con lo cual pasan por el puente y el puente casi ni se mueve, ¿vale? Este símil es para entender bien entre yo creo que, como decía Iñaki, existe el mal, afronto la vida desde una perspectiva, o yo creo que el mal no existe, afronto la vida desde otra, o yo creo que la gente es mala, o yo creo que la gente es buena, en las relaciones, o yo creo que esto es peligroso para mi salud, o yo creo que estoy protegida por el universo. Por cada una de las distintas asignaturas que tiene la vida, puedes afrontar la vida desde una creencia u otra. Los psicólogos también hablan de que son creencias poderosas o creencias limitantes. Bueno, es una manera de hablar en la que efectivamente, si tú dices yo puedo cruzar ese puente, como que te da poder, ¿no? Y entonces la llaman creencia poderosa. O estoy súper nerviosa, no sé si voy a poder cruzar, eso es una creencia limitante, te limita para cruzar el puente. Pero ahí, para mí, el mundo de este mundo que yo estoy tan agradecida de conocer, ¿verdad? Nos ha llevado un poco más allá. Ya no es creer, es saber, ¿vale? Ya no es creer, es saber. Con lo cual, no me vale siquiera la creencia poderosa. Que sí, a la hora de hablar de los pensamientos, que yo creo que es el siguiente tema, una creencia poderosa es un pensamiento que te ayuda a afrontar las cosas de una manera más calmada y como consecuencia, la verificación suele ser positiva. Pero, ¿por qué? Porque estás verificando que la paz es el indicador. No tanto porque crees, sino porque ya lo sabes. O sea, yo ya tengo la suerte de hace ya muchos años, como dice Ña, que conocer la información de Gerardo, que soy una apasionada. Y desde entonces, sé, ya no sé, yo no creo en Dios, sé que Dios existe. Para mí es distinto, ¿vale? Y he sido formada y educada en la creencia cristiana, que la respeto y me parece maravillosa, porque te acompaña durante un tiempo hasta que ya dejas de necesitar creer y pasar de esa fe a la sabiduría. No me creo yo sabiduría ni mucho menos. O sea, yo sigo poniéndome nerviosa delante de muchísimos puentes. Pero sí que tengo la suerte, y por eso quería compartirlo con vosotros, de utilizar estas herramientas para vivir la vida de una manera feliz. De hecho, en la oficina me dicen, pero está feliz, ¿cómo puedes ser feliz en esta oficina? Si estamos aquí todos cabreados. Y yo, pues digo, elijo ser feliz, ¿no? Ahí está tu elección. Que Virginia es ejecutiva en una multinacional. Sí. Ahí tengo mi entrenamiento. Yo diría que este es mi gimnasio. El gimnasio de la vida. Bueno, no sé, no quiero enrollarme mucho porque creo que tenemos poco tiempo, pero esta parte de interpretación considera como un hecho importante entender que muchas veces nos tenemos que quitar las gafas para dejar de interpretar, ¿vale? Superar incluso la creencia limitante de no puedo y poniéndonos en las creencias poderosas empezar a afrontar las cosas desde el poder, desde la capacidad. Pero siempre con la certeza de que si lo haces con estos indicadores de paz, calma... Me parece muy importante como resumen el saber distinguir si sé algo o creo en algo. Y saber que estoy operando desde la creencia o estoy operando desde la sabiduría. Y si es desde la creencia, solamente para ver si me pongo nervioso, si pierdo la paz, si lleno de enfado, si tengo miedo. Vigila que es una creencia para que la puedas trabajar. ¿Cómo trabajar el cambio de eso? Porque eso no es una certeza. Podemos, luego seguimos en... Pasamos a Ernesto que también tiene preparada la... ¿Tú pasas palabra? Gracias. Hola, buenas tardes. No, le decía el otro día a Paloma en plan de broma que yo me traigo aquí un guión, pero no para acordarme, todavía me funciona la memoria, memoria del opositor, sino para no salirme de esos temas y no irme por las ramas, ¿no? Pero bueno, hay pequeños cambios. Uno me ha surgido hablando con Nuria antes de entrar aquí sobre los condicionantes. Pues, da, las creencias estas nos han condicionado. De tal forma, yo recuerdo que hice un taller de zen con el padre Higar, pues, un sacerdote y también maestro zen muy rompedor. Y estuvimos una mañana entera sentados cara a la pared, como se hace en el zen, lanzando cada cinco minutos una pregunta, ¿no? Y decía, ¿soy consciente de lo condicionado que estoy por haber nacido en un país determinado? Estoy cara a la pared y dejar que penente. Por haber nacido en una sociedad determinada, en una familia determinada, por la educación que he recibido, por ser hombre, por ser mujer, por ser extrovertido, introvertido, mayor, menor, etc. Y bueno, ya solo eso, pues, hay lanzas al espacio, ¿verdad? El satélite y a ver qué te trae. En materia de creencias, yo creo que es fundamental aplicar dos grandes virtudes en las que, o dos grandes técnicas, en las que insiste mucho el orientalismo, que son el discernimiento y la ecuanimidad. Y bueno, explicaba esto en la prisión militar, me saltaron los legionarios, para mi amigo, y me decían aquí yo, qué palabra más rara usa, ¿no? El discernimiento y ecuanimidad. El discernimiento, en definitiva, pues, es la discriminación en positivo, es la facultad de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. No es la discriminación negativa, blanco, negro, de mujer, ¿no? Es decir, esto, si lo habéis apuntado, me sienta bien o me sienta malo. Y la ecuanimidad, pues, fundamentalmente, como su nombre indica, ecuánime, quiere decir la igualdad de ánimo en todas las circunstancias. Y la ecuanimidad, que es la virtud, que según tanto budistas, como budistas en general, en todas las tradiciones orientales, consideran que es la piedra de toque el principal indicador del progreso. Yo por eso me doy cuenta que estoy muy poco avanzado, porque soy muy poco ecuanime y soy bastante sanguíneo y me sigo alterando mucho. Pero la ecuanimidad, en lo que a las creencias se refiere, tiene un enemigo invisible y un enemigo visible. El enemigo invisible de la ecuanimidad es el pasopismo. Bueno, te dices, bueno, esto me parto un bledo, pero en cambio, el enemigo visible son los prejuicios. En la ecuanimidad lo importante es hacerse consciente de los prejuicios que tú puedas tener y de los apegos, el apego como componente neurótico y superficial, que ya lo hemos hablado. Entonces hay un chascarrillo zen, que a mí me hizo mucha gracia, que dice que por orden creciente de dificultad uno puede deshacerse, siempre con las paradojas del zen, uno puede deshacerse de un mosquito, de un acorazado y hasta de una pareja. Por lo simple, pero no puede deshacerse de un prejuicio. Esta puerta es más difícil deshacerse de un prejuicio que de un mosquito, un acorazado y una pareja juntos. Y entonces, claro, habéis planteado ahí muy bien la pregunta de cómo se deshace eso. Entonces yo recurro a nuestro querido Yogananda, que es un maestro que Luis Pablo y yo queremos mucho, donde dice una cosa muy bonita. que él dice, si piensas que no puedes, no puedes. Si piensas que puedes, a lo mejor puedes. Si piensas que con Dios puedes, puedes seguro. Pero en la misma línea que ha apuntado Virginia. El otro día hablábamos de Dios, como dicen los programas de 12 pasos, como cada cual lo entienda, que lo ponemos a Cristo, ¿no? Un poder superior, como cada cual lo conciba. O el maestro este de Amarabat y que los libros trabajamos mucho. Ahora estoy de Foresanga y compañía Ayana Amaro, que es un tío encantador y un grandísimo maestro, mojibudista, le llama el gran lo que sea. Dicen, ¿para qué vamos a discutir? Pues el gran lo que sea, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que el cambio de prejuicios requiere, en primer lugar, que yo crea que puedo. Porque si pienso que no puedo, no puedo. Y si creo que puedo, con la ayuda de un poder superior, es decir, saliendo de mí, ese poder superior puede ser un grupo, puede ser amigos, puede ser grandes maestros, ¿no? Si lo pongo en manos de otro, además de con mi colaboración, pues va a ser más fácil. Yo, para terminar, quiero decir una cosa. O sea, creo que los apegos donde tenemos que examinarlos es en sugerir otros, ¿no? A mí no se me ocurre nada más que estos cuatro como grandes campos, ¿no? Que es el primer lugar en la religión, esto es evidente. En la religión, el apego y los prejuicios en la religión. O sea, yo puedo estar hablando a lo mejor con musulmanes y decir, bueno, a mí que me van a contar los musulmanes con la otra, ¿sabes, está? Bueno, ya me están operando los prejuicios porque ya he aprendido mucho y muy importante la espiritualidad con el sufismo, ¿no? En la política no, digamos, ¿no? Estamos viviendo estos días. Los apegos y los prejuicios en la política creo que es innecesario explicarlo. En el fútbol, yo me di cuenta de lo que puede ser en el fútbol porque yo tengo dos yernos extraordinarios que tienen sus defectos, como en todo el mundo. Pero lo más grave es que son los dos del Barça. Y entonces, cuando yo llegué a Londres, que habían nacido viejas allí, y veo que le han colocado en el cuarto un osito con la camiseta del Barça, pues claro, yo me fui corriendo a ver a mi hija y le dice, oye, que tú eres del Madrid, que además se dijo públicamente en tu boda, el cura que era muy simpático, dijo, esta es una boda multiconfesional, el novio es del Barça, la novia del Real Madrid y el cura del Atleti. Entonces, dice, no, voy a llamar a su tío, que es mi hijo pequeño, y que le haga socia del Madrid inmediatamente. Bueno, entonces, por terminar, el otro día, hace dos o tres sesiones, yo creo, habló Luis Pablo de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es que es un tipo interesantísimo, es un chamán mexicano, pero que él es nieto, hijo de chamanes, pero se dio cuenta que él tenía una vocación por la medicina, se hizo cardiólogo, operó a más de 5.000 personas, pero de pronto le vino la llamada de la selva y dijo, no, coño, yo soy chamán, soy descendiente de chamán, y entonces se volvió a México, aunque no está en el centro profundo, sino que está en DF. Entonces, tiene un libro que se llama Los cuatro acuerdos, que es muy famoso, súper interesante, pero sacó uno nuevo que se llama El quinto acuerdo, y el quinto acuerdo lo que es, es ser receptivo sin ser, un poco lo contrario a los prejuicios, que se llama sin ser crédulo ni incrédulo, recibe sin prejuicio, recibe sin prejuicio. Podemos rollar mucho más, pero yo ya he decidido disciplinarme, y quitarme la toga, o como era Virginia, el traje de opositor, y no querer meter muchas cosas en poco tiempo. Uno va aprendiendo, a base de ensayo, me toca a mí, menuda papeleta, después de cómo has hablado de Virginia, de cómo ha hablado de Ernesto, yo hablo desde el desconocimiento, pues desde el desconocimiento de Ernesto, que es una persona, como veis, con una experiencia infinita, ya casi ilimitada. Venga, hombre, no me toques el poco pelo que me queda. Virginia, yo no sé qué le he hecho. Yo voy a dar, como siempre, mi versión de los hechos, como dice Iñaki, no es que hay nada de lo que digo, que cada uno lo valore y lo foque. Yo creo que estamos en un momento en el que el tema de las creencias está muy en boca de todo el mundo, y se nota que está haciendo, bueno, no es un daño, pero como que la gente sufre mucho, porque estamos solía con las creencias, claro, es que mi padre, mi madre, la familia, no sé cuánto tal, vengo con un sistema de creencias que me ha destrozado la vida. Es un poquito la conclusión a la que llega la gente. Yo creo que hay que naturalizar un poquito más todo ese sistema de creencias, porque como dice Gerardo, ese sistema de creencias viene un poquito dentro de ese archivo de conciencia con el que nacemos. O sea, nosotros nacemos y nacemos con ese afecto familiar. O sea, nosotros nacemos y ya empieza nuestra primera creencia que es el afecto familiar. Ya está estudiado que los niños que tienen afecto sobreviven y que niños que no tienen afecto no sobreviven. O sea, eso es el primer dogma o norma que tiene la vida. A partir de ahí surgen unas leyes, unas normas que nos van generando esas creencias que tenemos nosotros, que vienen inicialmente familiares, educativas, morales, laborales, de todo, de todo ese, todos esos input que vamos recibiendo, pues va creando ese sistema de creencias. Es el sistema de creencias que a día de hoy o en cada momento cuando somos conscientes nos hace la persona que somos. y esto corresponde un poquito a eso, a todas esas leyes que pertenecen a lo que hemos creado nosotros, a este sistema de creencias humanas, ¿no? Que son esas leyes morales, esas leyes familiares, esas leyes, incluso las propias leyes, ¿no? Las que nos hacen vivir. Entonces, creas ese sistema de creencias. ¿Qué pasa? Que para nosotros liberarnos de ese sistema de creencias tenemos que volver a ese nacimiento. Nosotros cuando nacemos y tenemos esas primeras creencias de base están basadas en la intuición. Entonces, es crear un sistema, unas creencias que se basen en la intuición. Pero claro, ¿cómo llegar a ese sistema de creencias basadas en la intuición? Pues es dar el paso, salir de la mente concreta, salir de esa mente en la que estamos focalizados, en mi padre, en mi madre, en la familia, mis compañeros, mis amigos, lo que me han hecho. Claro, no, esto viene de mi abuelo, de mi tío, de no sé qué, no sé cuánto. Y empezar a depositar un poquito, dar ese salto, tanto ha dicho Virginia como ha dicho Ernesto, en ese Dios cada uno que lo interprete como lo quiere interpretar. Entonces, es dar el siguiente paso a las leyes de la naturaleza y a las leyes universales. Ya sabéis que soy el pesado del amor. La primera ley universal por la que se dice todo el universo es la ley del amor. ¿Cómo llegar a eso? La herramienta fundamental para empezar a desbloquear las creencias que tenemos de una forma natural y que no sea agresiva y empezar a crear nuevos caminos, nuevas construcciones en las que lo único que se hace es que el mundo sigue igual pero empezamos a cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas que es a través de la meditación. Entonces, el tiempo de meditación se hacen como la vida meditativa, el zen. Y eso es un ejercicio y una práctica diaria. Y un ejercicio y una práctica que además es natural que se sale fuera de las terapias cognitivas que son revolver mucho la cabeza de cada uno. El tiempo de meditación y llevar una vida meditativa basada en esas palabras claves que son gratitud, perdón, compasión, amor incondicional, generosidad, humildad, confianza en uno, confianza en la vida, aceptación, todos esos conceptos lo que van haciendo poco a poco es un camino en tu mente en la que no echas la culpa a tu padre por ser como ha habido sino que empiezas a entender que todo forma parte de un proceso, empiezas a trabajar esa aceptación. No hay más creencias realmente es todo tan unido que el mundo está tan completamente unido que es imposible que nosotros saquemos una pizca de creencia de algo que pensemos que nos afecta. Nos conectamos con toda esa masa inmensa que es la Tierra, que es la humanidad y conectamos con ella. Entonces de esa forma empezamos a ver una vida sin permanencia constante, todo está totalmente unido, formamos parte de lo mismo si lo vemos todo desde arriba desde la ley del amor vemos que no existe ni el bien ni el mal, que no existen las diferencias, que todo es igual, que todos somos uno. Entonces de esa forma es como tenemos que empezar primero a obsesionarnos con las creencias en las que estamos instalados pensando que la solución es cambiar las creencias y directamente empezar a conectarnos con ese Dios cósmico, con esa naturaleza que está por encima de nosotros, que tenemos un enlace directo a través de la meditación con la intuición y que nos puede empezar a liberar. O sea, en nuestro futuro la expansión de la conciencia no está en liberarnos de las creencias, está en dar un paso más allá. Las creencias es el primero de párvulos que lo tenemos que tener superado ya. Es difícil porque llevamos muchos años y hemos vivido muchas cosas, pero no nos tenemos que enredar en las creencias, tenemos que dar el paso siguiente. Las creencias y los conflictos y los problemas y las preocupaciones se superan con los contrarios. Hemos pasado malos momentos, la mejor forma de superarlo es con generosidad hacia los demás. Yo creo que en los demás tenemos un espejo en el que tanto ayudamos a los demás como nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, la clave de las creencias y lo que nos interesa a todos es cómo superarlo. Se superan, insisto, no focalizándonos en las creencias, sino dejando las creencias aquí y nosotros focalizándonos en un poquito más allá. ¿Cómo nos focalizamos en ese poquito más allá? Mediante la meditación. Tiempo para uno mismo, tiempo de silencio, tiempo de sosiego, tiempo de calma, ver la vida de otra forma, cambiar la perspectiva de la vida, trabajar esas palabras que nos dan tranquilidad, trabajarlas y llevarlas a la práctica también. Gracias. Según estabais hablando me llegaba como información y a modo de resumen o para cortar y si queréis hablamos ahora un poco, hacemos un poco de preguntas y luego ya hacemos el vídeo de los pensamientos. Y siempre con el propósito y perdón por repetirme, el objetivo de todo esto no es nada más que intentar, aquí no somos profesores, nadie, intentamos todos aprender, el único objetivo es intentar ser más felices, perder menos la paz, vivir con menos miedos, eso es lo único que nos interesa, perdón a que nos vean por si decimos tonterías a veces, entre comillas, o cosas, porque lo hacemos desde el máximo cariño, como dice Gerardo, venimos con el corazón dispuesto y abierto a intentar hablar de amor y entre todos aprender. Y perdonadme si ahora pongo ejemplos al final más exagerados o dramáticos, pero solamente para que seamos conscientes de cómo estamos viviendo, cuál es nuestro sistema de creencias, que yo no voy a decir, por favor, cuál tiene que ser, simplemente que seamos conscientes. Y pongo dos ejemplos o tres ejemplos. ¿Creéis que todo pasa porque hay un plan trazado o creéis que existe el azar? No, no para que nos responda, o luego lo comentamos en el ecológico, solo para que lo pensemos. ¿Existe el azar en todo esto? Yo no lo sé, pero si yo creo que existe el azar, automáticamente, en algún momento, voy a pensar qué mala suerte o qué buena suerte. Y eso me va a desencadenar en una serie de reacciones, pérdidas de paz o aumentos de felicidad o de enfado, etcétera. Solamente para que veamos consecuencias prácticas. Yo pienso que existe gente mala. Pensemoslo. Hay gente mala. A lo mejor es muy chocante porque me vas a decir, pero aquí, ¿cómo no va a haber gente mala? O sea, existe la maldad en el universo. Porque si piensas que existe el mal, oye, es una creencia, como si yo puedo pensar que no lo existe, es una creencia. Simplemente, ¿cuál es tu reacción incluso química de tu cuerpo cuando piensas que alguien te está haciendo algo mal? ¿Te alteras? ¿Pierdes la paz? Esos son los resultados. ¿Piensas que esto que está sucediendo es algo negativo? ¿Piensas que alguien te hace algo? ¿Crees que alguien te hace algo? Si crees que alguien te hace algo, ¿cuál es el efecto en ti? A eso me refiero con que seamos conscientes. ¿Crees que existe la muerte? ¿La muerte del cuerpo físico, entre comillas, de la materia, quitando la parte de la energía que se supone que somos? ¿Crees que existe la muerte? Yo no te voy a demostrar si hay, y hay muchísimos, y gracias Alex, hay muchísimos vídeos y experiencias cercanas a la muerte y muchos ejemplos, pero sin entrar en eso, yo no entro en eso, simplemente cuestionémonos la creencia. ¿Existe la muerte? ¿Alguien me puede demostrar que no hay nada más? Yo no te voy a demostrar si hay algo más, ¿me puedes demostrar si hay algo más? No sé, si es simplemente una creencia, pero ¿cómo vivo yo pensando que me puedo morir? ¿O pensando que alguien que yo quiero se puede morir? ¿Cómo vivo yo una enfermedad desde esa creencia? ¿Existe la justicia? ¿Existe la injusticia? ¿Hay justicia en el mundo? ¿Por qué nosotros hemos nacido todos los que estamos aquí presentes con un cociente intelectual bueno, viendo, caminando y hay gente que no? Y hay gente que no puede ni valerse por sí misma. ¿Eso por qué es? ¿Con qué creencia lo estamos viviendo? ¿Cuál es el resultado de pensar de una manera o de otra? Vuelvo a lo mismo. No es cuestión de decir esto es la razón o no, porque no lo sabemos en este proceso estamos en este caminando la consciencia estamos solo que seamos conscientes que nos demos cuenta cómo yo veo la realidad y luego efectivamente trabajemos el transmutarlo si no me está funcionando oye, si me funciona soy súper feliz todo me fluye todo es maravilloso pues estás estás yendo con la ley del universo si tú piensas que la vida es maravillosa que todo es perfecto que no pasa absolutamente nada estás fluyendo totalmente y tus creencias son muy positivas otro te va a decir bueno, este es un pirado vive aquí en el mundo de la yuppie bueno, es las creencias con las que estamos y simplemente esto para acabar si queréis como para que lo meditemos para que lo pensemos por dentro para que seamos testigos de nuestra propia mente que nos veamos desde fuera que veamos cómo estamos pensando cada uno de nosotros y cuáles son los resultados me pierdo la paz me enfado me agobio me angustio tengo ansiedad me preocupa el futuro me preocupa esto me preocupa lo otro o no o me da exactamente igual o vivo lo que hay me dice Gerardo Gerardo siempre dice lo mismo todos tenemos la capacidad de ser 100% felices con lo que la vida nos da ¿lo somos? yo soy el primero que no ¿por qué? pues soy muy consciente de mis limitaciones de mis creencias en ese trabajo estoy de intentar transmutarla pero que sepamos que lo podemos hacer y que seamos conscientes de cuál es nuestro sistema si somos 100% felices si entre comillas nada nos altera si tenemos esa independencia espiritual que luego hablaremos de que lo que me digan me afecte no me afecte etcétera bueno pues ya no sigo más despierta wake up